¿Pudo sintetizarse aún más todavía la unidad? Bueno, porque siempre hay distintas particularidades. Una lista tiene limitaciones. La cantidad de cargos siempre es limitada en función de las expectativas, de la voluntad de muchos de los compañeros. Nosotros somos muy respetuosos, digamos. Más allá de que haya compañeros que han conformado otras listas, nosotros somos respetuosos porque el 9 de agosto vamos a estar todos juntos, trabajando para que San Miguel pueda llevar adelante una política pública adecuada, lo que tiene que ver con lo que se está llevando adelante en estos años en el Gobierno Nacional. Y vamos a estar todos juntos acompañando. Primero, que Daniel Scioli sea el próximo presidente de los argentinos, que le dé continuidad a esta política pública con previsibilidad, con garantía, con confianza depositada del pueblo argentino para que esto continúe, para que los derechos conseguidos se mantengan, que la Argentina no vuelva para atrás como ha pasado en otras épocas. Y nosotros vamos a hacer lo propio aquí en San Miguel, porque tenemos que, de alguna manera, darle sintonía a esa necesidad que tiene nuestra gente para que San Miguel mejore. ¿Y candidato a gobernador tienen definida el apoyo a Julián Domínguez, a Aríbal Fernández, o van a jugar por los dos en forma simultánea y al mismo tiempo? Somos muy respetuosos. Yo tengo, en principio, la responsabilidad de ser una persona que forma parte del gabinete del gobernador Daniel Scioli. Daniel Scioli es presidente de todos los argentinos. Hoy es precandidato, pero ya ha ungido candidato porque es la única lista. Él dice que tenemos que manejarnos con absoluta equidad en términos de la representación de la provincia de Buenos Aires. Son dos buenos compañeros, tanto Aníbal como Julián. Nosotros vamos a garantizar que los dos tengan la posibilidad de tener la bolita en cada una de las mesas de San Miguel. Vamos a garantizar la fiscalización de eso. Y, por supuesto, dentro de nuestro espacio político, en esta pluralidad que yo les mencioné, también hay compañeros que se sienten más identificados, más cercanos a Julián Domínguez, y otros compañeros que se sienten cercanos a Aníbal Fernández. Pero nosotros lo que queremos mostrar es que en San Miguel hemos llevado adelante una propuesta de unificar a casi todas las agrupaciones políticas del Frente para la Victoria para mostrarle a la comunidad de San Miguel que podemos, el 10 de diciembre, llevar adelante un gobierno municipal diferente. ¿Franco, es posible ganarle a Joaquín de la Torre? Sí, nadie es invencible y lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en el vecino de San Miguel. Nuestra propuesta es posible...